Apenas ayer decíamos que la carencia de agua en Tegucigalpa, siendo un asunto dramático, que debería motivar la ocupación y la preocupación de las autoridades de la alcaldía y organismos del gobierno, y por la noche un gran incendio que los bomberos creían tener bajo control, se inflamó de forma espectacularmente amenazadora sobre toda la parte alta del Cerro del Picacho, donde hay numerosas familias de toda clase residiendo. El elemento ignio se propagó por el atizar de la fresca brisa, que no sirvió para refrescarnos a los habitantes de la ciudad, pero sí para inflamar la llama del siniestro que alcanzó una dimensión y extensión considerable de la foresta de esa parte de la capital. Para controlar el avance del juego hubo necesidad de usar una flota de helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña con el apoyo de aparatos de la Fuerza de Tarea Bravo de Palmerola, que mediante un intenso operativo aéreo que consistió en un ir y venir de la represa de los laureles, llevando en depósitos plásticos grandes cantidades de agua, es que se pudo extinguir el incendio. Ese operativo que pudo ser observado por la ciudadanía tuvo un costo millonario, porque los helicópteros consumen combustible, que es un contento, pero se hizo lo correcto porque en la parte afectada por el juego no había agua, y sin embargo el incendio pudo dañar una parte sensible de la montaña de la Tigra, que ha sido averiada de manera inconsciente durante muchos años, por lo cual su manto acuífero de la zona se ha reducido considerablemente. Entonces es preciso volver al tema del agua para la capital, porque ahora el agua ya no es menester solo para calmar la sed o para bañarse, o para los inodoros, ahora el agua potable es imprescindible hasta para sembrar los productos comestibles agrícolas. El gobierno de los Estados Unidos acaba de advertir a los proveedores y exportadores de productos agrícolas que deben usar agua potable en sus cultivos para la exportación hacia Estados Unidos. Esta es otra exigencia que impone la necesidad de tener más producción de agua potable, porque ahora es que las exigencias de las autoridades de Estados Unidos incluyen hasta análisis químicos, y la verificación del origen del agua que se usa para regar las frutas y demás comestibles agrícolas. La calidad del agua que se consume en Tegucigalpa no lleva mucho rigor, porque las dos grandes represas y las pequeñas que abastecen de agua a los capitalinos no tienen un control riguroso de las autoridades sanitarias, lo cual se comprueba con los testimonios que ofrecen los medios televisivos y fotos de los periódicos, donde se puede apreciar que tanto la represa de los laureles como la concepción son dos sitios de lo más descuidado, donde no sólo arrojan cuerpos de animales en mal estado, sino que hasta cadáveres de personas que han sido asesinadas y cuyos cuerpos son lanzados a la represa. Pero además, otra gran cantidad de basura y suciedades de toda clase, que si uno va a verlas inmersas en las aguas de las represas, seguro que preferiríamos morirnos de sed a beber esas aguas apestosas, aunque sean sometidas al procesamiento de purificación química. En medio de la resequedad de Tegucigalpa, hoy mirábamos cómo los helicópteros transportaban grandes cantidades de agua potable para sofocar el incendio, pensando en que cada vez habrá menos agua por persona en la capital. Y este año, con menor cantidad de agua, los capitalinos tendremos que armarnos de valor estoico para soportar la sequía. Por eso invocamos a nuestro ya célebre alcalde de Tegucigal, Patito Azura, mejor conocido como Papi a la Orden, nombre bien colocado por su gran espíritu de servicio, para que tome liderazgo para construir por lo menos dos, dos nuevas represas para recolectar agua potable para los habitantes de la capital. Estamos seguros que con el eficiente nivel de ejecución que caracteriza al alcalde Papi a la Orden, en menos de dos años tendremos esos dos depósitos de agua potable que urgen a la capital. Porque si algo hay que reconocerle a Papi a la Orden, es que cuando comienza una obra, con su enorme nivel de ejecución eficiente, lleva su realización en el menor tiempo posible. Si el alcalde Papi a la Orden no construye esas dos nuevas represas de agua que urgen en la capital, nadie las va a construir, nadie las construirá. Así es, así es que de nuevo le decimos que haga un alto prudencial en la construcción de tantos puentes y pasos a desnivel que ya bastantes hasta de sobra tenemos, para que de inmediato agilice los trámites legales para anunciarnos a los habitantes de la capital, que pronto habremos de tener otras dos represas recolectoras de agua para enfrentar con menos drama las futuras épocas de sequía que se nos avecinan por los pronósticos de los expertos. Y para que nuestro célebre alcalde verdaderamente alcance la inmortalidad, dándonos a los capitalinos esas dos obras de inconmensurable importancia, le parodiamos el verso del célebre poeta Irre y Fierro titulado Agua Papi, Agua Mami, el grito desgarrador del niño gaucho que se moría de fiebre por la falta de agua, algo que no nos ocurrirá a los capitalinos cuando Papi a la Orden nos construya a los capitalinos las dos represas de agua, de agua potable que tanto necesitamos. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 30 de marzo del 2017. Buenas noches.